¡Hola! Muy buenas gente, soy Wolveset, chavales, y estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile 21 Hoy toca despedirnos de este gran evento, de este gran evento de recompensas, principalmente free to play, chicos De la Champions League, seguramente muchos de vosotros habéis cambiado, pues, muchos jugadores de vuestros equipos Y yo también lo he hecho, así que hoy os voy a mostrar una pequeña mejora Y vamos a despedir este evento, recordad que hoy se supone que tiene que salir el nuevo evento de Top Prospects Donde ya sabemos que van a aparecer jugadores jóvenes y jugadores bastante interesantes No por los nombres, quizás no son jugadores totalmente consagrados, pero sí por el tema de las medias, ¿vale? Se supone que tiene que salir un Joe Félix de 110 de media, un Zagadou, aunque podría también ser Saliva Un Lautaro Martínez de 108, un Ricky Puig de 106, un James de 106, un Tossard de 106, un Kavak de 101, un Dragoski de 101 Y un lateral derecho que yo era lo que pedía, pedía a Serginio Dess Pero parece que no va a salir finalmente entre los jugadores más destacados Zinchenko, dicen que suena, para... la verdad es que la temporada de Zinchenko cuando ha jugado con el City La verdad es que no me ha gustado mucho Pero bueno, ahí está Si en este evento hemos sacado 104 y aquí no hay 105, se supone que el Free to Play deberán ser los jugadores 106 Veremos si con pocas gemas, como pasaba hasta ahora, podemos llegar a los 108 ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo de lo que pueda salir en la guía, dijeron que saldría en la guía antes, ¿vale? Recuerdo que haremos directo en Youtube una hora y media aproximadamente después de que se publique la actualización Y este es el equipo, chicos Lo visteis por otros vídeos Saqué a The Bruin, ¿vale? Como primer jugador, saqué a Kimpembe como segundo jugador Estoy bastante contento con él Más que nada porque con los cuatro defensas ahora mismo comparto el refuerzo Y luego compré a Neymar, ¿vale? No me pude resistir, lo quería probar Y la verdad es que el ataque es una máquina Y ya sabéis que yo soy un enamorado de Haaland De rivales, es una de mis cartas favoritas de esta temporada Y como salió esta, ya hice una review de él y de Lewandowski Me gustó mucho la carta Y el precio de que están, es que están prácticamente regalados Lo tenía que probar Y al menos lo tenemos aquí de prueba Aún así, ya sabéis que hemos acabado del Piero Y estoy jugando con esta 4-2-4 Pero ya tengo que mejorar, ¿vale? Entonces, con estos jugadores Y la posibilidad de sacar a un tercero por los 800 puntos que tengo ¿Cuál sacaríais, vale? Yo ya os dije si sacar a López para sustituir a Stenoyer Aunque todo el mundo, ya sabéis que dicen que los porteros es muy random Que no se nota tanto Y prácticamente todos me dijisteis cambia a Bess Bess es uno de mis jugadores favoritos de esta temporada junto a Haaland Y me da un poco de pena Pero sí que es verdad que Genabry lo he probado en otras cuentas Lo habéis visto aquí en el canal y me flipan, ¿vale? Así que espero que dejéis en los comentarios Porque voy a sacar a Genabry Y quiero que me digáis Si he hecho bien, si no Si os gusta el equipo así con tanto Champions Ahora vendrán jugadores mejores Y seguramente podremos sacar uno o dos buenos también de media Y nada, chicos Por cierto, antes de canjear y despedirnos ya de este evento Definitivamente vamos a sacar a algún jugador más Y a ver si tenemos suerte porque tenemos las dos últimas tiradas Ya veis que en otra cuenta no es la mía En la de un suscriptor sacamos a Neymar Estaría bien acabar el día con un Neymar, ¿eh? Estaría muy bien acabar con un Neymar de delantero Vale, pues no Monedas, tenemos algo de monedas para mejorar ya todos nuestros jugadores Y ahora sí tenemos el último jugador asegurado Que se va a venir Marcos Llorente seguramente Seguramente Es que vamos, lo estoy viendo Lo estoy viendo Que se viene Ahí está Marcos Llorente Bueno, chicos Estaba cantado en mi cuenta ninguno de los cuatro tochos Increíble, ¿eh? Increíble ninguno de los cuatro tochos Yo es que de verdad alucino pepinillos Bueno, vamos ya con el jugador, chicos Eh, López, Devis Me gustaría tenerlo para Incluso para jugar de lateral derecho Pero bueno No voy a hacerlo Aguar me podría llegar a encajar Pero con la nueva formación de los dos MCOs Es que estoy encantado con De Bruyne y Neymar Y no los quiero cambiar de momento Así que Eh, Navrif Es que por el rango ya Bueno, vamos a sacarlo, chicos Vamos a sacarlo Porque todos Cuando lo puse por Twitter Absolutamente todos Me lo Eh, dijisteis por aquí ¿Vale? Me lo dijisteis Saca este Que es la hostia Que es rápido Me da mucha pena por ver Sinceramente Me da mucha pena Pero bueno Los cambios también van bien Ya queda poquito ¿Veis? Lo hemos exprimido hasta el máximo Y me jode un poco Que nos entran las fichas raras Porque me gustaría tener Fichas normales Ahora Tengo un montón de raras Pero no tengo Eh, normales Bueno, pues este sería el equipo Con la máxima media Pero si metemos a Haaland Que le tengo que traspasar Eh, los rangos Y tal Sería este El equipito Este sería el equipito No sé si os gusta No os gusta Hace link verde En otra formación Puede hacer link verde También Eh, en esta Por ejemplo Si cambiamos aquí Este señor Lo podemos jugar De lateral De extremo No está mal También así Quizás Poco músculo Aquí podemos meter a Gully Que no me lo quiero quitarle encima Ahí lo tenemos Con esta formación Y este sí que lo daría de comer Eh, aunque me joda un poquito Incluso con Delpied Es que no sé dónde meterlo Tío De delantero De no Bueno Para ir cambiando un poco Y no jugar siempre con las mismas Al menos en los directos De cara a cara Pero bueno De momento vamos a meter este aquí Y ahí está Pues así se quedaría En las tres alineaciones principales Con algún pequeño cambio Pero ya tendríamos que darle comer Ya algunos De momento vamos a subir A 100 a este 100 ya lo tendríamos que haber subido Hace tiempo ¿Vale? Hace tiempo ¿Vale? Rubén Tú Carlos A 100 Vamos a hacer lo mismo Para que todas ya tengan 100 O más Eh James no puede quedarse En 100 este hombre También vamos a meterlo Y mira Gastamos experiencia No lo hacemos ni jugadores Pero También hay que darlos De comer ¿Vale? Y... Claro Ahora Lo ideal Fua Es que me jode un montón Pero Gua Es que Gua 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 No Gua Se lo voy a dar a este Para igualarlo Cuatro millones De monedas Chavales Cuatro milloncicos De monedas Me vuelvo loco Zidane también Se tiene que ir ya Yo creo que a este Tío lo tenemos que subir A 104 Para igualarlo Ahí está A tomar por culo Para adentro todo Para adentro Chavales A tomar por culo Hay que igualarlo todo 104 Venga Al menos El centro del campo Lo tenemos full 104 Vale Perfecto Eh 149 Hay que subir a 150 Nos quedan dos rangos Dos Fucking Rangos Eh 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 Nos falta Ay Nos falta aquí Para subir un rangito Como puede ser eso Como puede ser eso No Puede ser que por 10 No podamos subir A otro rango Y subir a 150 Vale Pasamos Le quitamos el rango A vez Le subimos este A 8 Y Hostia Con Ronaldo Que hacemos Tío Tengo A Ronaldo El Gordo A Cristiano Y a Del Piero De delantero Ahora mismo Y solo juego con uno En la formación principal Madre mía Aubameyang Por ahí también Esto es una locura Vale chicos Ya lo tenemos a 150 Que era el objetivo De este vídeo Pero yo creo que podemos subir Un poco más De media Al menos Mira Vamos a subirle a este A 101 Para ir subiendo Las medias de las defensas Que se quedan un poco atrás Y hacemos lo Y hacemos lo No sé si nos llegará No sé si nos llegará Para subir a 101 También a este hombre A Hamel Yo diría que con estos Cuatro Oh Shit Mama Fucking Shit Mama Por muy poco No lo subimos Lo dejaremos así Vale Hemos fichado Otro Orban Y ahora sí Chicos Dos millones y medio Más Cómo baja la pasta Al mejorar los equipos Chaval Cómo se van Los millones Vuelan Vuelan Los millones Vuelan Vale chicos Y ya para acabar No sé si es una locura Lo que voy a hacer Me da mucha pena Quitarme a PES Pero solo puedo mejorar Si me quedo con este Es que me gustaría Tener a Halan En el máximo Que es 106 Cuatro millones Ay Ay PES Cómo te echaremos De menos Nos has dado mucho Pero bueno Toca renovar Ya queda poca temporada Bueno poca temporada Se han confirmado Las camisetas De los próximos pases Así que Vete a saber Hasta cuando llegamos Y Cristiano Y Ronaldo Ronaldo creo que me lo voy a guardar Cristiano ya te has pasado el rango Y también se tiene que ir Eh Pero 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 claro Son dos millones y medio De monedas Uff Cristiano tampoco vale mucho Ahora en el mercado Tal y como está No sé qué hacer Eh Ay 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 Y este qué Lo subimos Un puntito más Los rangos ya los he traspasado Los que me quedan Le voy a subir a este A 105 Este también me gustaría tenerlo al máximo Y nos quedamos con 10 millones Chicos Eh De momento creo que lo vamos a dejar así De momento vamos a dejarlo así Lo probaremos En directo seguramente Y luego ya ¿Qué haríais ya con esto? ¿Qué haríais con los jugadores importantes? Ronaldo Cristiano El mercado No Lo usaríais o no Te lo guardas Eh Todas estas cartas seguramente se van a ir de comida Aquí me he guardado un rango 7 Por si llega alguna carta Que no tenga rango Que me guste Eh Ya no tengo mucha cosa aquí Chicos 10 millones de monedas Tenemos algo de gemas guardadas Para el nuevo evento Y nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado La mejora Que os haya entretenido Y nos vemos en directo Con los top prospects Eh Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Obviamente Nos vemos con toda la información Como siempre aquí en el canal De Wolves Un saludo Chao chao Chau 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 Chau